Contreras, Pati Soto, ahora sí, ahora sí, punto peruano, señores, el primer punto de este cuarto set es para Perú, 1 a 0 en el marcador. Rengueando Pati Soto, Miguel Gutiérrez. Exactamente, y me da la impresión, Eric, dónde se le puede corregir, arrancamos ganando después del primer set o es la primera vez? Primera vez. Vamos a ver, intenta Venezuela ahora, el bloqueo que camina en Perú, ahora es a Palacio Verónica Contreras, la sacaron, no sé cómo, ahí está Verónica, punto peruano, punto peruano, punto peruano, 2 a 0 el marcador en el cuarto set. Me preocupa Pati Soto, sigue rengueando la jugadora número 4 en Perú que va al servicio. Vamos a ver, ahí está Pati, la tiran sobre campo rival, intenta la chica quijada, no llegó, María José Márez, punto peruano. Punto peruano, señores, 3 a 0 en el cuarto set del partido. Muy pronto llega a TV, la más ambiciosa miniserie producida por Rede Globo. Siete mujeres, un estreno que no puede perderse. Servicio peruano, otra vez, será el cuarto punto, será el cuarto punto para Perú. Verónica que levanta, ahora Milano May, que fue. Se la dieron a Venezuela, se la dieron a Venezuela, señores, 3 a 1 la cuenta. La pelota fue fuera, no tocó en nadie, corresponde el punto para Venezuela. Vamos a ver, de Cineblot, Pati, la pelota le quedó servidita. La veo mal a Pati Soto, Miguel Gutiérrez. Así es, no hay respuesta todavía de ella, sigue rendeando. Y además, bueno, se toma la rodilla, me parece que para agacharse, lucha, le va a costar un poco más. Así es, la pierna de izquierda es. Servicio de Cineblot, Pati Soto, afuera. Y están tirándole todo a ella ahora. ¿Y por qué no la saca, digo? Está atrás, ¿por qué no la saca? Sí, ahí va a ser el cambio, creo. Sí, viene Carla Rueda. Vamos a ver. Pero qué espera, no entiendo. Servicio para Venezuela, 3 a 3 en este cuarto set. Milagros muy afuera. No puede más Pati Soto, no puede más Pati Soto. A mí me parece que se toma el muslo izquierdo, como si tuviera un tirón. La gran ocasión para Carla Rueda. La rodilla también, Magda. ¿Cómo? Su rodilla. Ella está operada esa rodilla. Va a ser atendida Pati Soto, 4 a 3 pasa adelante Venezuela. Venga el cuarto set del partido de Cineblot, Vanessa Palacios, Carla Rueda ahora. Milagros muy. Simplemente para hacerla pasar. Arba, ataque al cuadro venezolano. Bien, Vanessa Verónica. Ahora Mirta. Punto, 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 peruano, 4 a 4. Y va a ser difícil, creo Miguel, que pueda volver Pati Soto. Creo que es la gran ocasión para que Carla Rueda pueda demostrar sus condiciones a pesar de su juventud. Por supuesto, juega también en España. Lo hizo muy bien el solicano de menores, pero esto ya es mayor, cosa seria. Pero lo serio es lo de Pati Soto que hasta el momento sigue siendo atendida. Aquí viene el mate fuerte, respuesta de Carla Rueda, Milagros muy ahora. Intenta Venezuela, lo que va por la punta. Pasamos adelante en el marco 12. Bueno, 5 a 4 la cuenta. Pasamos adelante, 5 a 4 la cuenta. Y hay que aprovechar este bache mental que tiene el cuadro venezolano. La imagen de Pati Soto. El rostro del dolor en estos momentos en la selección peruana. Así es, se para inclusive, mueve la cabeza como diciendo, me sigue doliendo. Vamos a ver, aquí está Venezuela en ataque. La pusieron adentro, le regaló espacios ahí pegadito. Pegadito a la Nesley y la Chihuahua. Punto venezolano, estamos iguales, 5 a 5. Me da la impresión, Miguel, me equivoco. Mirta Uribe también rengueaba. Sí, pero... Ahora se estira el muslo derecho. Espero que no, ¿no? Verónica. Leila. Afuera, punto peruano. Punto peruano, señores. 6 a 5, pasamos arriba con el marcador. Siente como una pequeña malicia muscular, creo. Mirta Uribe. Vamos a ver. Servicio para Perú afuera, Leila. 6 iguales. Ahora recorremos Venezuela, descansó ayer. Por ahí también tiene que poner un poquito de ventaja porque soltó músculo, ¿no? María José Pérez. Y el llanto de Pati Soto. Ahora Vanessa Palacios, milagros muy... Net y afuera. No hubo bloqueo en Venezuela, señores. Net y afuera, punto para Venezuela. 7 a 6. 7 a 6 la cuenta. Va a reingresar Pati Soto. Valencia Palacios. Milagros muy... Respuesta de Venezuela ahora. La chica Andrade. Ya dice Andrade. Que la pone adentro. Punto para Venezuela. Tiempo técnico. Venezuela. Venezuela venezolana. Punto para Venezuela que sube a 12. Ni de tiempo es, ni de Figueredo. ...hacía algunos movimientos físicos muy leves porque ella tiene problemas serios de rodilla y de espalda, ¿no? Así es. Me imagino las ganas que tiene de jugar y la impotencia también, ¿no? Por otro lado, una lesión que la margina prácticamente. Bueno, yo creo que va a la cancha. Yo creo que va a la cancha. ¡No! ¡Fuera de training! Bueno, ya sería un despropósito. Vamos a ver. Ahí está Leila. Intenta ganar el punto, pero... ...el bate bloqueo peruano. ¡Otra vez! ¡Punto peruano! 16 a 14. No ha llegado. La chica la hizo en la de... ¡Punto peruano, señores! 16 a 14. Estamos allí nada más. Es la posibilidad del punto. A solamente dos de emparejar la cuenta. Milagros Moy. Balanza de campo rival. Verónica. ¡Pate! ¡Punto peruano! ¡Vamos! 16 a 15. Los pusimos a uno, señores. Conmovedor el esfuerzo de Pati Soto porque estaba lesionada. Estaba llorando porque preocupada de que no podía jugar y ahí está. Tratando de dar todo también por la camiseta. Ahora, Yulissa Zamudio sí va a ingresar. La está masajeando inclusive el terapeuta. Así que, Daniel, la sí te va a ingresar. ¡Milá nos voy! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está Venezuela! ¡Punto peruano! ¡Punto peruano! ¡Punto peruano! ¡Vamos a ver! ¡16 iguales, señores! En este cuarto solo de sortido. No solo dos horas seis de la tarde. Diviértese carcajadas como lo tenía el Guillermo Frenchella en una nueva comedia. ¡Casado con hijos! ¡Milá nos voy! ¡Punto peruano! ¡Vamos a ver! ¡Punto peruano, señores! ¡Punto número 17 para Perú! ¡17, 16, 34, 6! ¡Pasamos adelante con el marcador! ¡Tiempo de Venezuela! ¡Tiempo de Venezuela! Y se pone a calentar Yulissa Zamudio. ¿Está a lucha, según lo que tú sabes, ya en condiciones de poder jugar, Yulissa? Yo creo que no. Se la va a sacrificar por gusto. Tú dices que ella no está entrenando casi, no ha jugado partidos, entonces no está en ritmo. Creo que deberían dejarla tranquila. Ahora, para orientar un poco a la gente en lucha, ¿qué le aportaría a Yulissa Zamudio para los que no estamos tan metidos en el volei? ¿Cuáles son sus mayores virtudes, digamos? Bueno, Zamudio central. Y como se puede hacer, es el bloque centro y más rápida por el centro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Perú, todavía! Un metro ochenta y cuatro de estatura, Yulissa Zamudio tendría mucho que aportar si estuviera en las mejores condiciones. Vamos a ver. ¡Vamos!